¿Usted va todos los domingos a misa? Pues sí, voy todos los domingos a misa. ¿Por qué? Primero porque lo hacían mis padres y me lo enseñaron mis padres y después porque lo vivo yo y siento que es importante que un cristiano vaya todos los domingos a misa. Pues he estado de maestro. He estado de maestro y soy maestro y me he dedicado a la enseñanza pues toda la vida. Pues yo pienso que eso es algo muy hermoso que llena la vida de la persona, ¿no? Porque te enriquece, piensas que hay por encima de las cosas de este mundo algo más que te llena y en el que te cobijas cuando las cosas van mal y a él te pide. ¿Es difícil ser alcalde? ¿Por qué? Es complicado, es complicado ser alcalde porque exige una gran responsabilidad y una gran sensibilidad para acercarse a los problemas de los ciudadanos. ¿En qué parroquia se bautizó? Yo me bauticé en la parroquia del Sagrario. ¿Era igual la comunión cuando usted la hizo? ¿Qué ahora? La comunión siempre es igual. Lo que no es igual es que yo la recibí a los seis años, no como ahora que se recibe a los nueve años y la preparación era prácticamente igual. Había sus catequesis, su preparación en la parroquia y a los seis añitos se recibe por primera vez. Antes se recibía la primera comunión. Eso es lo más importante, el tener una familia, el sentirse querido, el tener tu hijo que también te quiera, que tú los quieras, que te preocupes, que te den buenos momentos. Eso es lo más hermoso que hay en la vida, tener una familia. Pues sí, siempre que puedo y siempre que estoy confesado, recibo la comunión. Y digo una cosa, cuando se va a la comunión, cuando se va a la misa, hay que recibir al Señor. Porque, ¿qué pasaría si nos invitan a una casa y no nos acercamos a tomar lo que nos ofrecen en la casa? ¿Verdad? Entonces, hay que recibir al Señor, porque eso también nos ayuda a seguir adelante y a ser mejores cada día. Pues gracias. Pues muchas gracias a vosotras por esta entrañable entrevista que me habéis hecho. Y si un consejo, ser buena vosotros, buena cristiana, ya que preguntáis por el tema religioso y todo el otro abuso a la misa, ¿eh?